El programa Alicante Directo Especial El Capirote comenzó este lunes en San Roque, en pleno casco antiguo de Alicante, con la salida de la imagen de Jesús Despojado, donde un equipo de 12 TV, capitaneado por Pepe Yorca, mostró las particularidades de este paso. Estamos en el mismo corazón de la procesión de Jesús el Despojado, que acaba de salir de San Roque, y luego recorreremos todas las calles de Alicante con el Morenet, con la humildad y paciencia, y con Nuestra Señora de las Lágrimas, que es la más larga porque sale desde el Marc, y estamos viendo ahora como nuestro compañero ha visto el esfuerzo de bajar las escaleras en una puerta totalmente pequeñísima, y vamos a pasar por calles muy desconocidas para los alicantinos, porque son súper estrechas, que tienen revirás, que incluso el paso tiene que moverse de un lado para otro. El programa especial que 12 TV ha puesto en marcha este año, pretende imitar el comportamiento de cualquier alicantino o visitante, que es recorrer las calles, asomarse a las esquinas, y ver pasar las imágenes más características que procesionan por la ciudad, como el Morenet, el patrón de los hombres del mar, al que nos encontramos por las estrechas calles del casco antiguo. Y ha arrancado desde la parroquia inmaculada del Pla, que es su sede. El paso del lavatorio que están viendo en estos momentos, San Juan, Santiago y San Pedro, son del autor García Mengual del año 2000, y el paso del prendimiento, Jesús Judas, el soldado romano, son de García Mengual, también del año 1996. Posteriormente, Nuestra Señora del Consuelo, también es del mismo autor, esta hermandad siempre lleva las imágenes del mismo imaginero, García Mengual, y están realizadas en 1996 y 1997. Desde la parroquia de la Inmaculada del Pla, partió este lunes santo, la hermandad del prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, acompañada por los hermanos que lucen túnica blanca y verde, recordando que el actual edificio del Marc fue en su día un hospital, cuyos ex trabajadores fundaron esta hermandad. Está procesionando detrás nuestra, la hermandad del prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, una de las hermandades que tienen el recorrido más largo de la Semana Santa Alicantina, porque viene del Marc. Los colores también son poco usuales, porque verán ustedes que tanto los hermanos de fila como los costaleros van de blanco y verde, ya que el Marc antes era el antiguo hospital de la ciudad, y llevan los colores que llevaban los sanitarios, el blanco y verde. El formato del programa de Semana Santa de 12TV pretende trasladar las imágenes que vería cualquier persona a pie de calle y llevarlas a quienes estos días están solos en casa o en residencias para cumplir con la misión de este medio de comunicación, llevar las tradiciones alicantinas a todos los rincones de la comarca.